Ay, pero qué rico, los choritos a la chalaca de Brian. Qué delicia, si nada, lo pobre. Esa marita es hot. Tú eres hot porque eres hot, ¿eh? Bloqueando, nomás, bloqueando. Bueno, el nuevo tema es de Ricky. Tres shots, baby. Tres shots. Ay, me encanta. Hay una batalla entre Perú y Venezuela. No hay más de él. Brian, ¿qué opinas? No sé, voy a escuchar. Lo voy a escuchar, a ver, métale una chiqui para mi gente. Dale, pues, dale la pista. Una chiqui. Que suelten la pista, que suelten la pista. Ahí está, ahí está la pista. No, no. Ahí está. El gris, papá. En la calle. ¿Qué dice Venezuela? ¿Venezuela responde o no responde Venezuela? Acá estamos con lo que hay. ¿Venezuela responde? Pero si tú dices que yo te pienso, quisiera sentarme y pensarle, tú conocíme. Ay, qué bueno. Siempre apoyando el talento. Talento peruano, talento venezolano, bienvenido. De verdad que todo lo que es talento, bienvenido. Ahora miran dónde estoy, estoy en otro flow. Vengo montándome, cabrón, en otro show. ¿Qué quieres que tenga? Me nombran en Jarnetrochol. Una pirna, cabrón.